Mira Ruben, congratulations One more time baby, one more time Congratulations Ruben, your impressions on today I have understood that there are 10 championships One more time baby One more time baby I have understood that there are 10 championships in 11 years I have 4 Blitz 5 Troyans and now I am very happy I have a lot of years I am very happy 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 Joseph, your impressions Chori, Frankie Kille Good work Chori Status your year Status your year Retirado Thanks With the defensive player with the team we have 144 Arturo Brito 17 Call it Emiles Mariano A 7 Clutch La decisión regular por un número. Difícil para escoger, pero nada. En el terreno, overall, el número 10. Señor Ricardo. La victoria. José Rodríguez. ¡Vamos! 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 Estoy aquí con Karib. Karib, felicitaciones por tu jugador de la ofensiva del juego, ¿correcto? Sí. Impresión en español y inglés. ¿Cuáles son las impresiones del juego? Mira, es un juego bastante... Le diría que ese trofeo le pertenece a todo el equipo, a toda la ofensiva. No solamente yo, sino a todo el equipo pensando por la línea ofensiva que se comportó como los mejores cinco jugadores dentro de la ofensiva. Primero que nada, darles las gracias a Rubén, a Gringo, a Yuzel & Boy, a Jose, a Juan y a Heriberto por la oportunidad de ganar otro campeonato más. Mira, ¿y el estatus tuyo el año que viene? El estatus mío, lo voy a poner, ¿sabes qué? Como Shaquille O'Neal, lo voy a poner en Twitter. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo voy a poner como Shaquille O'Neal en Twitter. Lo voy a tuitear. Lo voy a saber si me retiro o si me regreso. ¿Y cuál es tu Twitter? Yo sigo a todo el mundo en Twitter. ¿Tú no estás? Caribe Fernández. Ah, gracias Caribe. ¡Gracias Caribe! ¡Gracias Caribe! Mira Chester, gracias por ganar tu campeonato. ¿Impresiones en el juego? ¿Impresiones? No sé. No sé. Estoy feliz y maravilloso. Y aún no puedo creerlo. Pero aquí estamos. Estamos campeones. Número uno. ¿Cuántos años tu llevas en Prof? Ah, seis años. ¿Y cuántos campeones has ganado? Este es mi primer. ¿Cómo se siente? No puedo creerlo. ¡Gracias Caribe! 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 Bien, estoy aquí con Ramón Chinea, Comisioner de la Liga. Ramón, en inglés y español, ¿impresiones del juego? Honestamente, puedo decir que es una de las... No solo en el juego, pero toda la temporada. Ha sido una temporada muy emocionada. Una de las... Una de las... Una de las... La primera vez en la historia que tuvimos una de las tres veces en esta Liga. Wow. Um... Game like this, es un really good game. And... It's like... Like the... President said, the... The best team... Come out... Came out at the end, and... Congratulations to the Lanceros. Okay, bueno. Any... Any updates for next year? Any changes that you can see? Um... Well, like... The president said that we're changing... We're... We're changing the name to the Prat-Fell. Very good. We're starting the federation. We have all the leagues... Including the sub-22 high school, Peewee... All together... One umbrella... So we could be... Like one big happy family. Great, great, great. Any... Any chance of you coming back as a player? No. There's no chance of coming back as a player. No, no, no. Hey, thank you Ramon. Thank you for your time. Alright, hold on. Hey, we're here with Shorty Quiles... Uh... I had more hits on the interviews after the game than the actual...